¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? El día de hoy estamos con Iron Hurtle y hoy voy a hacer una teoría rápida de Hal, bueno, de mi Hal Gamers. Voy a explicar sobre mi teoría de qué pasó con Tales of Spiders. Es una serie de fans, pero ahorita tiene el nombre Spider-Verse original. Y como aquí bien lo dice, en el título dice, en el multiverso, bueno, en un multiverso en peligro, el Spider-Man de Tierra, y de un plan para salvar, pero, pero, creo que no dice que pero, ok, pero no lo hará, solo juntando a Arácnidos logrará salvar la realidad de seis amenazas multiversales Podemos, muy poderosos, ok, ya entendí. Bueno, ya, vamos a decir mi teoría. Dijo esta serie que su posible estreno ya llegue, será para el año 2021 en enero, Pero ya pasó mucho, no se ha estrenado bien la serie, esta es la temporada 1, yo creo que este era el inicio, pero yo creo que esta serie terminó en una cancelación perfecta debido a que todo tipo de youtubers se ha alejado. Por ejemplo, si hablamos de Garciamanía, el canal quedó abandonado debido a que antes lo habían hackeado, y no se sabe muy bien qué fue lo que pasó. O si hablamos de, por ejemplo, Vamos al apartado de canales Si vamos al apartado de Sparejando, Él tampoco ya está tan activo. También se fue por un tiempo. Y nunca supimos qué fue lo que pasó realmente En el canal de este. O por ejemplo, Yo también estoy suscrito a este youtuber. Hablando de Andrés G. Gamers, tampoco he subido muchos videos. Como les dije, Garciamanía Tuvo un conflicto con su canal y terminó Vacío, casi no hay videos. Ni siquiera hay videos. Hablando de Goy Cruz, Él se alejó, Nunca supimos de él. Él nos contó Que Tuvo problemas Y dijo, ah bueno Y que iba a estar activo Pero desde ese tiempo Yo nunca volvió. Spider Noble Nunca ha subido, no ha subido un video, miren. Según yo, nunca ha subido un video. Desde ahorita no ha subido Más que él conoce a mis amigos Aracneos. Pedro Parque, yo también estoy suscrito a este Este youtuber. Y tampoco ha subido videos. Esto es debido a que Ya se ha alejado todo. Y yo creo que lo más seguro En conclusión con esta serie Es que lo más posible Es que salga cancelado Y no haya Ni una segunda temporada. Ya que ya pasó Casi más de dos años Y la serie no ha tenido Un final concluido. Por lo tanto Mi teoría sería que Al final Bueno, les voy a dar mi tipo de teoría. Mi teoría es que Al final de la serie Cuando los siniestros atacan Podríamos decir Que hubo Este Hubieron problemas En el multiverso Y como bien lo dice en el trailer El chico con traje de color negro Y rojo Intentó de salvar el multiverso Pero a lo mejor Y murió Intentando salvarlo Y hubo otra guerra Contra los siniestros Por lo tanto Se desataron Varios problemas En multiversales En los tantos Varios Spiderman Llegaron a viajar A otros universos Separados Sí, porque Esta sería mi teoría Sobre qué hubiera pasado En la segunda temporada Y hubieron Vido Batallas épicas Como por ejemplo Spider Noble Versus Venom El Venom De Tom Hardy García Manía Versus El Duende Verde El Doctor Octopus Versus Guy Cruz Spider Handle Versus El Hombre de Arena O por ejemplo También Andrés G. Gamers Versus El Lagarto Que casi No sé si lo mostraron Ya no me acuerdo Si el Lagarto Apareció en la película Pero lo más seguro Es que no O por ejemplo Todas las Spiderman Versus La más fea De Kingpin Eso es lo que yo creo Que hubiera pasado En una segunda temporada Que no hay Específicamente Su estreno Ni siquiera Una esperada temporada Pero voy a hacer Una teoría Que diría Que pasaría Si Tales of Spiders Si llegara A su segunda temporada Y después voy a hacer Un video De por qué Casi Por qué Ya no suben Videos Muchos youtubers Pero lo más seguro Es que ustedes Ya llegaron A seguir A varios youtubers Como Agente Aunque Él nunca apareció Spider Addicto Spider Hanlon Spider Will A ellos no lo sigo Pero si he visto sus videos Carlos te nunca apareció Andrés G. Gamer Red Lácter García Manía Goy Cruz Spider Red Spider Hanlon Como ya dije Spider Noble Y a lo mejor Un regreso De Pedro Parker Que lo más seguro Es que no Ya que nunca Bueno En lo personal Yo no he visto Que algún youtuber Vuelva a subir videos Tan regresivamente Y lo más seguro Es por sus estudios En su carrera Ya yo también He estado muy inactivo Apenas Y he subido videos En el canal Por lo tanto Para mi parecer Lo que le pasó A esta serie Es que terminó Con una cancelación Que ni siquiera Nadie se enteró cuenta Ya que no Han subido nada Actualmente Sobre el tema Que yo sepa Nunca ha habido Una teoría Sobre este Spider-Verse O a lo mejor Es porque no es tan famoso Pero siendo sincero Para mi Esta serie Terminó Con un final Muy trágico Volviendo Con el tema De Que hubiera pasado En la segunda temporada Después de los enfrentamientos Yo creo que habría Habría una temporada Tres Que daría El final De toda esta historia Con la muerte De un Spider-Man Y yo creo que Lo más seguro Miren Yo creo que Lo más seguro Es que sea Para el Spider-Man Es De este Que se llama Bueno Es que yo no puedo Pronunciar Soy Marilleta Bueno Lo más seguro Estoy hablando De este De este Y yo diría Que su Él tendría que morir Pero cuando Regrese a su universo Estaría vivo Esto debido A que Al regresar En su universo Como seguía El multiverso Un poco descontrolado Algo ocurrió Que hizo Que él Siguiera Siguiera vivo Pero para los Spider-Man Él sigue muerto Y yo creo Que daría Este también Su final O incluso Ya moriría Ya que no Tiene ya universo Yo creo que Este sería Su final Completo No Nunca lo vamos A revivir Sino que Ya murió A lo mejor Incluso ya murió Junto con otros Spider-Man A mi parecer Spider-Man Que muera Serían Pedro Parker Porque no ha subido Videos Él también Podría ser ¿Cómo se llama Este YouTuber? No me acuerdo El protagonista Medio protagonista El que tiene Con de toques verdes El traje También yo creo Que sería El Spider-Dicto Spider-Will Pero creo que No son miembros Del canal Yo creo que El único final Que le daría Sería eso Spider-Man Ya que como Para García Manía Sería un buen Él te hubiera Tener que Su propio final En su serie Yo creo que Al final En la temporada 3 Después de todos Los problemas Multiversales Los siniestros Terminarían Muriendo Con la máquina Para destruir El multiverso Y van Spider-Y Yo creo que Tendrían Cameo Junto con Spider-Prince Emma Spider Incluso Carlos T Para ver Cómo sería Su final Cómo Le agradecería Néstor Spider-Man Por salvar A su mundo Todo el multiverso Y yo creo que Habría otra serie Que no sé Que se llamaría Tal ¿Cómo la Podríamos llamar? Spider-Man De Joyce Y Spiders Ese sería Ese sería Mi inicio Como para mí Por si hubiera Otra serie Para Spider-Man Y el Spider-Verse Por lo tanto Así sería Mi final De esta serie Con un final Muy abierto Para que Concluya Con otra serie Perdón Estoy un poco Estresado Y armé Otro evento Arácnido Que sea Empiece Desde cero Espero con que Continúe Con los hechos De Tales Of Spider-Verse Original Yo creo que Esa sería Mi teoría Pero más después Voy a subir Bien mi teoría Con video Y con imágenes Les voy a poner Cómo sería Mi teoría De La serie De Spider-Man Bueno Tales Of Spider-Verse Origenis Pero bueno chicos Yo creo que Esto sería Por todo Todo por el día de hoy Y bye